Bien amigos ya regresamos a esto que es Radiodrama aquí en Viverradio y bueno ya vieron quién nos acompaña el día de hoy no tengo ni siquiera que presentarlo actor este pues con mucha mucha trayectoria y polifacético y polifacético además y está con nosotros Miguel Pizarro que bueno ahorita está presentando este proyecto que además seis años de estar ahí clavándote con este este texto que es todos somos yo vi que además un texto creo yo complicado muy complicado muy y por eso el tiempo por el compromiso también de hacer algo como correcto como adecuado porque si el texto tenía su bemol en el sentido de que de pronto eran discursos y dices híjole cómo cómo le hacemos a esto cómo lo contamos y además cómo lo contamos de una manera dinámica para el espectador de hoy en día no desvirtuar el legado de ese texto y y pues bueno con con el tiempo con con la mano de Dios seguramente y el y el camino que seguimos se fueron dando cosas muy curiosas porque de pronto llegaban cosas para sumar y de un proyecto que se presumía que podía haber sido un proyecto digamos como personal como humilde se catapultó de una manera impresionante tanto que pues estamos ahí en un lugar maravilloso que es la capilla gótica ya ves que 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 vibración tienen esas paredes a más capilla y luego este texto con con tintes espirituales y de y de y de encuentro humano en ese sentido pues claro que y luego que ya ves que yo no soy nada intensito entonces entonces pues se da una configuración muy fuerte muy interesante y con las funciones que todavía son pocas pero que ahí vamos que se han dado así te puedo dar como un reportaje de lo que como un dossier de lo que ha ocurrido con estos públicos que nos han visto uno por ejemplo fue muy receptivo y quedaron así como convulsionados y como en una actitud de de meditar cada quien sus sus cosas sus rollos y demás y el del domingo ese fue un público que se notó que era domingo ya ves que tú tienes aquí unas cúpulas y una iglesia muy cerca no entonces de pronto se sentía así como que traían las campanadas dentro del corazón o del alma y y con una sintonía muy especial y y todas las bromas y todas las cosas que les quiso hacer el adversario sea el diablo eh no pudo no se dejaban venían bien cargados de 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 espiritualidad de defensa contra el mal y y dije mira que interesante tú entonces vamos a tener un público seguramente con estas virtudes en los domingos que que padre que todos los públicos sean diferentes y que padre que que el público sea así de vivo es el público del teatro y que finalmente es lo que hace que esto sea un arte viva también si va cambiando cada ocho días o en cada función si no es igual a la anterior entonces hay una palabra muy bonita así es que es la comunión de pronto el el sentir al al otro el sentir al público y se crea por eso el teatro siempre será el teatro y nadie podrá contraer en ese sentido de de que se crea el ritual ahí en directo y y las las energías se sienten y se convierte en algo muy interesante venimos ahorita justo eh de semana santa que es digamos eh pues una semana en la que la mayoría tenemos como este acercamiento por todos lados a estos temas bíblicos ¿No? Así es. Eh un poco ¿Quién es yo para la gente que? Bueno primeramente el acentito porque ya ves que estamos cargados de anglicismos y entonces de pronto creen que casi casi es Jobs ¿No? Pero no 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 aquí las computadoras no juegan es es Job tal cual en nuestro castellano eh y y quién es este personaje este personaje pertenece al antiguo testamento y y son tan importantes como Adán como Noé como todos ellos eh a esa importancia para ciertas religiones Job es intocable y muy especial para ellos pero yo sentí que el texto de Job porque pues yo no puedo presumir así de santito ni nada de esto entonces me 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 pasan el texto como una labor de investigación y digo ay 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 a ver qué pasa y y yo quiso hacer de Job lo que es un revolucionario un Che Guevara a un Bolívar eh alguien que rompe de repente los sistemas y y por lo que le ocurre a Job es algo así Job corresponde a una joya de la literatura universal independientemente que esté metida ahí en esto que llamamos el antiguo testamento es se consta como un relato sapiensal eh y Job es un hombre de aquel tiempo yo lo volví un hombre de este tiempo en la adaptación porque el sustrato la 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 liga narrativa no se altera porque sigue siendo las mismas preguntas latentes por siempre en el hombre hasta que haya una evolución y un cambio a nuestros paradigmas pero mientras tanto seguimos con las mismas preguntas que hago aquí que esperas de mí existes y si existes donde estás que no te veo eh cuando vas a intervenir que no ves todo lo que está ocurriendo porque a nuestro alrededor parece ser que el que se porta mal le va bien eh entonces es así la la regla realmente de este mundo y nos lo han contado mal que es lo que está ocurriendo entonces este encuentro ya después de todas las maldades que le hace el adversario Satanás el diablo a Job en en esta prueba que que le vendió la idea a Dios porque así es como inicia la obra es a ver la verdad no hay un ser humano que se salve eh o sea llega llega el adversario ahí a la corte divina y pues Dios le pregunta de donde vienes de la tierra de andar por la tierra yendo de aquí para allá y que haces ahí si tú desprecias al género humano y sigo pensando igual no hay uno que se salve está seguro estoy seguro y en ese toma y daca Dios le concede claro es un ejercicio porque mucha gente luego dice pero porque Dios permitió no no es nada más un teorema una especie como de cuento para tomar la moraleja de él y entonces bueno le hace cantidad de maldades a Job y Job aparentemente no claudica pero si en el ya en el momento culminante de él si de pronto quiere encarar a Dios y empieza a decir una serie de barbaridades hasta que Dios que es es el personaje que de pronto se siente en la obra se siente eh que bueno que no va por la anda porque sería carísimo entonces eh entonces bueno eh no estás no estás sindicalizado y de pronto se siente y habla y en y en esta obra el el Dios que nosotros elegimos de pronto hicimos como casting cual casting nada o sea no había otro eh pero yo preguntaba en la calle y les decía eh porque de pronto me decían ¿qué estás haciendo tal y cual? y ya enterábamos en plática y les digo pues Job ay no me digas y tal y había gente como muy enterada y muy empapada del personaje ves y entonces les digo a ver ¿y tú a quién pondrías de Dios? y todos me decían el mismo nombre ¿cuál dirías tú? no sé no 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 tiene que ser un bozarrón ¿no? sí no 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 y pues es César Évoras sí entonces cuando cuando entra el adversario pues escuchas ese bozarrón ya sabes ¿de dónde vienes? ay ay Dios sí 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 ahora sí hay Dios claro eh y y bueno y además tengo ahí a varios compañeros porque además de que es un monólogo yo quise hacerlo como multimedia para poderlo llevar a muchos lugares y que sea cómodo de repente de de llevar ya ves que ahora una radio lo puedes instalar en muchas partes ahorita ve ve por ejemplo tus instalaciones tan tan hermosas tienes una iglesia aquí al lado que se ven las torres y todo y tienes aquí una terraza de pronto dices oye que agradable ¿no? o sea entonces eh el el encontrar de pronto eh estos lugares y pues nosotros estamos hablando de lugares en el Instituto Cultural Helénico en la Capilla Gótica eh que es un lugar de verdad eh algunos en la pantalla lo están viendo ahorita eh es un lugar excepcional eh en verdad sí que además eh y haciendo un paréntesis claro de esta capilla traen piedra por piedra la construyen aquí o sea también tiene sus cuestiones históricas para la gente que vaya ahí pues pregunte a la gente que está trabajando y conozca un poco acerca de este lugar un lugar con muchísima historia también así es bien bien dices y además eh tiene una vibración muy especial por lo mismo y entonces con este texto y en ese lugar adquiere unas dimensiones gigantescas pero te decía de quienes están de pronto ahí con nosotros en la multimedia está también Roberto Blandón haciendo uno de los amigos de Job está David Ostrowski está Patricio Castillo en Paz Descanse pues como esto fue filmado eh ahí nos está acompañando el buen Pato Castillo juegas un poco con el lenguaje también cinematográfico dentro de esta obra y fíjate que interesante eh porque de pronto a veces los lenguajes se pueden pelear porque a veces por tramas a lo mejor no se llevan mucho pero acá fíjate lo que nos han dicho y yo me he quedado así hoy hoy eh porque me decían Miguel los personajes se entran en la obra pero espérate también lo que me dijeron tú entras también a veces en lo filmado entonces me puse la piel de gallina porque si de pronto tú logras eso es que el poder de la palabra te puede llevar a hipnotizarte y que evoques y que rompas todos los contextos sabidos y por haber del espacio y la comprensión de los territorios y de los lenguajes aquí el cinematográfico y el teatral y que de pronto permeen de una manera pero todo es gracias a a que te clavas en la palabra y el relato te lleva a donde sea por el relato mismo clavarte en la palabra acabas de mencionar esta esta frase y pues a pesar de que hay muchísima gente atrás cobijando este proyecto tú eres el que está solito en ese y está fuerte termina terminas la verdad estenuado pero muy contento porque además ya ves intensito Miguelito pues no 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 finjo la energía me meto me 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 conmueve el mismo relato y es una esfoliación incluso hasta para mí mismo del alma y y está padrísimo el ejercicio sinceramente de esta aventura de todos somos hub estoy muy contento y por fin podemos hablar de del proyecto porque solo me oían los cuates durante tanto tiempo pero cuando lo vas a hacer ya yo creo que ya ni me creía como este meme de y tu proyecto existe así es exacto exacto pues pues ya no sé pero ya por fin por fin y todo se se conjuntó se confabuló incluso hacer algo como muy muy especial y estamos muy contentos ahí en la capilla gótica y nos está yendo gracias a dios muy bien y y y el texto va más allá de lo religioso y y déjenme explicar es el de este texto la verdad grandes literatos se inspiraron el mismo shakespeare con hamlet con el rey lear eh get con fausto eh todos ellos tienen algo de hub en en ese personaje que de pronto eh se te ofrece como un gladiador y que y que y que quiere pues en este caso pues preguntar a dios no y y darle la cara y enfrentarlo y decirle ves lo que está ocurriendo y y dios habla de pronto y hay un poema que está considerado de un pragmatismo y de una belleza inaudita que es el poema de las palabras que dice dios al final eh ese lo lo respetamos tal cual ay perdón eh lo respetamos tal cual y no y no permitimos que que se desvirtuara lo que si hicimos como algo que que francamente fuera eh modernizado fue el ensamble del texto y como llevarlo eh y y estamos muy contentos estamos ahí dándole pues ya nos viniste este proyecto seguramente mucha gente va a querer ir a verlo recuérdanos una vez más cómo están las funciones cuando se presentan lugar boletos todo muchísimas gracias 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 y en principio por tu espacio y porque apoyas muchísimo el teatro en eso tenemos que estar todos los teatreros agradecidos gracias gracias de verdad bueno pues estamos nada ahí en el instituto cultural helénico en un espacio maravilloso que se llama la capilla gótica está hermoso en verdad la arquitectura simplemente la arquitectura ya merece la pena y todo lo demás pues ya es un regalo eh estamos viernes sábado y domingo el viernes a las ocho y media el sábado a las siete y el domingo a las seis vamos a estar hasta el veintiocho de mayo dios mediante ahí los esperamos y como les digo es más allá de un texto bíblico es el texto que todos nosotros tenemos en el alma y que de repente tenemos como que cuadrar y ordenar este texto te ayuda a encontrarte a ti mismo ¿hay alguna red social donde puedan seguir este trabajo? si tenemos el instagram porque yo de redes no soy y la verdad pues que quieres ya soy un extraterrestre hoy en día pero la obra si lo tiene y entonces hay un instagram que se llama todos somos jo y también la cuestión de los boletos se puede adquirir por boletópolis o en taquilla en los días gracias a ti gracias a ti gracias a ti